¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿عم? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa...? ¿Qué pasa? Atención, presos números 704-557A, 907-44K y 075-332-N. Vuestras condenas se han modificado a raíz de sendos recursos. Entregad todo el equipamiento a vuestros supervisores y dirigíos a control social. Repito. Bien. Ya hay corriente. Volvamos. ¿Y bien? ¿Cuál va a ser? Sugiero el de la derecha. Es decir, que no tienes ni idea. En ese caso, voy a subir al de la izquierda. Te he marcado otro punto de ruta para facilitarte la orientación. ¿Crees que soy un zopenco o que sé perfectamente a dónde tengo que ir para cumplir la misión? Solo quería hacerte la vida más fácil. Puedes hacerme la vida más fácil si dejas de tocarme los huevos. Oye, carlangas. Charles. Sí. Mira, ¿cómo hizo Petrov para fugarse? Si aquí hay más soldados que civiles. Algunos piensan que Petrov tuvo ayuda. Entonces no está solo. Pero si dijiste que habían eliminado a todos sus compinses, ¿no? ¿A quién más tiene? Esa información aún no está disponible. Solo manejamos especulaciones, no hechos. En fin, ya lidiaré con ese problema cuando me lo encuentre. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Empieza el descanso para comer del personal con crédito social bajo. Los miembros del personal normal deben permanecer en sus puestos de trabajo. Como recordarás, la puerta tiene un cierre electromagnético. ¿Estás sordo o qué hostia te pasa? Perdona, prosigue, por favor. ¡Gracias! 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 Autorización, mayor nicha F. Nombre en código P3. Acce. ¿Qué va a ser mayor? 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 Hay otra forma de seguir. Hay que subirse. ¿Subirse para ir adónde? Petrov huyó cuando trabajaba en el vivero frío de Babilov. Lo lógico sería empezar a buscar allí. ¿Y cómo llego hasta allí? En primer lugar tenemos que llegar al centro de distribución. Este vagón nos llevará allí. Se puede nadar en el polímero. Lo he hecho alguna vez. Lo cierto es que es agradable. Un poco como nadar junto a ballenas y delfines en el mar. Da mucha paz. ¡Vamos! 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 Ahí está el panel de control. Y como no, está cerrado. Os encantan estas movidas, ¿eh? Pero esto es nuevo. Es una cerradura de combinación. ¡Ah! Me va a llevar años adivinar la clave. Mira a tu alrededor. Puede que alguien tenga el código. ¡El esquema! Tengo que encontrar el esquema. Eh... ¿Qué ha sido eso? El desarrollo urbano soviético. Algo tiene que moverse. ¡Cualquier cosa! El jefe de estación. Menuda broma. ¿Estáis presentando una nueva y gloriosa era? El desarrollo urbano soviético. Este es Cícaro. La primera... ¡El esquema! Tengo que encontrar el esquema. ¡Vamos! 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 ¡Algo tiene que moverse! ¡Cualquier cosa! ¡El esquema! ¡Tengo que encontrar el esquema! No funcionará sin un esquema. Todo está bloqueado. No hay esquema. No hay tutía. ¡Joder! ¡Si está vivo! ¡Un esquema! ¡Necesito un esquema! Por desgracia, está muerto. Estamos rodeados de cadáveres. ¿Por qué te has bloqueado con...? ¡Hostia puta! ¡Un cadáver que habla! ¡No! 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 Millicito un esquema! ¡No! ¡No! No! ¡No! Lo dejo los detalles de el final de la sesión de FUNCAP ¡Gol! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Soy el jefe de la estación! ¡La conozco como la palma de mi mano! ¡Llegaremos! ¡Sigue sin mí, Vasily! ¡Tengo que encontrar ese papel! ¡¿Dónde cojones se ha metido?! ¡No se ve nada! Charles, es de que no me está hablando un muerto, sino el neuropolímero de su cabeza, ¿no? Vulgarmente hablando, sí. El neuropolímero almacena temporalmente los últimos pensamientos conscientes de la persona. ¡Qué mal rollo! ¿Y seguirán mucho tiempo? No sabría decirte. Entre un minuto y un par de días. Pero parece que a más tiempo... ¡Pero que funcione! La línea está activada. Bienvenidos, pasajeros. Listos para salir en los asientos indicados en sus billetes. Nueve. No tengo billete. Siete. Seis. Allá vamos. Ah, el túnel está fatal. Será un viaje movidito. ¡Ah! 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 ¡Mierda! Sabía que sería jodido. ¿Otra vez tú? Cuidado, hay un agujero. Lo veo. Lo veo. Hay que buscar la forma de seguir, pero me cuesta imaginar cómo. Subiendo por la pared, ¿no? ¿Has ido a clases de escalada? Soy un soldado de élite, no un civil tirillas. Sé hacer de todo. Pues es un alivio oírlo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Gracias! 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 ¡Hostia puta! Esto no me lo esperaba Pues sí, tienes buenos reflejos, mayor Ya te digo No sobreviviría sin ellos Ah, Charles, eso era un buraf, ¿no? Un robot tunelador Eso era, sí Los burafs perforan hasta los minerales más duros a velocidades increíbles La ciencia soviética confía en ellos para la inevitable conquista de todos los planetas del Sistema Solar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué paradoja, camarada! Cuidé con amor a esas poderosas maquinitas tan bien diseñadas Y ahora, ¡qué paradoja! ¿De qué estás hablando? ¡Los burafs! ¡Nuestro mejor producto! ¡Qué pena! ¿Sabías que no estaba permitido venderlos al extranjero, camarada? ¿Qué tiene de paradójico? Es ridículo, ¿en serio? Tanto que soñarán sin nosotros ¿Por qué estaba prohibido exportarlos? Porque son maquinaria avanzada para construir ciudades Les dices dónde cavar y en un mes tienes un sistema completo de metro o cualquier tipo de túnel Bueno, he dicho metro, pero los iban a usar en la luna para terraformar Son alto secreto y su blindaje es más duro que el de un tanque Placas APA, sin marcas, ciencia avanzada Lo siento, tengo prisa Joder, me encanta arrastrarme por túneles oscuros ¡Qué puto viajecito de placer! En circunstancias normales, la red de vagones conecta todos los sectores subterráneos de la instalación 3826 Será más fácil la próxima vez Gracias, colega Creo que iré a pie por la superficie Esta es mi parada Un nuevo viaje ¡No! Un nuevo viaje ¡Vamos! Un muro láser Menuda seguridad Si lo han puesto es por algo Por fuerza tiene que haber algo importante al otro lado Muy cierto, camarada mayor El centro de distribución que buscamos está al otro lado Ni de coña voy a atravesar un muro láser de una pieza Hay una reparadora más adelante Mejora tu equipo para aumentar la resistencia al láser Otra nevera loca Cielo, has vuelto ¿Por qué? Dame protección contra el láser ¡Qué rudo! Me dan temblores Arrímame todo el polímero No te dejes mangonear No hay tiempo que perder Vale, Lopillo Te daré polímero y los componentes que quieras Pero instálame ya la protección láser A tus órdenes, semental Mejora iniciada Relájate y disfruta Pero no Sistema de defensa activado Intenta atravesar el muro láser Después de esa mierda No hay tiempo que perder 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 ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Duele! Esa cosa pega bastante duro. Casi estiro la pata. ¿Te encuentras bien? ¿Está todo listo? ¿Lo conseguiste? No te preocupes. Estoy como una rosa. La operación fue totalmente indolora. Bien. Tienes que irte ahora mismo. Un tipo va por ti, está armado y lleva un guante polimérico experimental. Será el hombre de Sechenov. Larisa, ¿has hablado con él? Fue atacado por un buraz. Lo llevamos a la enfermería y... No podía dejar que se vea lo que hace sin más. Hubiera sido lo mejor. Nos habrías ahorrado un montón de problemas. Me das miedo cuando hablas así. Nos vemos en la salida. Voy enseguida a cielo. Espero que no sea demasiado tarde. La esperanza es peligrosa. ¡Manos arriba! ¿Qué está pasando? ¿Estás sordo? ¡Las manos en la nuca! ¡Víctor! ¿Quién coño eres? El mayor Nichaev de operaciones especiales. No responderé a más preguntas. Tú te vas a Chelomei. Víctor, haz lo que dice. ¿A Chelomei? Por supuesto, camarada mayor. Intrusión. ¿Qué? Intrusión. Alarme. 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 No. Alarme. 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 Se le da bastante bien manejar a esos robots. Es casi como si fueran suyos. y ha bloqueado la puta puerta. Petrov huyó con una fuente de energía portátil llamada Vela. Alimenta el sistema de bloqueo de emergencia. Hace falta una vela para abrir la puerta. Encontraré otra. Tiene que haber más de una vela en el complejo. Hay que darse prisa. Petrov podría escapar del sector y habría que encontrarlo otra vez. Charles, ¿qué es ese abedul metido en un cristal en la sala de ahí abajo? ¿Es la famosa fuente de energía ABD-4? Exactamente. El ABD-4 Abedul es una fuente de energía vegetal basada en polímeros. Se trata de un modelo experimental. El primer paso de nuestro plan para conquistar los planetas lejanos del sistema solar. ¿Están en las paredes? ¿No los oyes? ¡Correteando por ahí! ¡Estoy asustado! ¡Me dan mucho miedo! No tienes nada que temer. ¿Has... muerto? ¡Ya lo sé! ¡Incluso cuando estaba vivo, veía cómo los muertos volvían a levantarse! ¡No quiero que me pase a mí! ¡Tengo miedo! ¿Miedo de qué? ¿De los robots? ¡No! ¡Los robots te matan de forma rápida y sencilla! ¡Pero él ya no! La memoria polimérica residual se ha agotado, camarada mayor. Entendido. Lo siento, pero ahora mismo no quiero oírlo. ¿Entonces tengo que llevarlas siempre así? La vela es un dispositivo complejo e inestable. No puedes meterla en la mochila con todo lo demás. Habría una probabilidad elevada de desestructuración mutua. ¿Como una explosión? No necesariamente, pero la vela dejaría de funcionar. O sea que tengo que llevarla así, ¿entendido? La vela es bastante resistente. Aunque la sueltes o la arrojes a propósito, no le pasará nada. ¡Suscríbete al canal! Esos estibadores están locos. ¿Es cosa de Petrov? Cuidado. Los estibadores son muy resistentes. No podrás hacerles nada con una simple hacha. La terapia de choque suele funcionar con los pirados, ya sean metálicos o no. ¡No podrás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Date prisa, Mayor! ¿Qué cojones te parece que hago? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!